Buenas tardes. 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 o sea, lo que se conoce ya en los medios como la reestructuración que quedara pendiente para un análisis posterior porque creo que todavía por ahí hay algunas algunos estallitos que pulir esa sería mi propuesta en relación a la orden del día muchas gracias buenos días compañeros regidores presidente municipal, efectivamente también la la fracción del munito ciudadano lo que determinamos es que se disputamos el punto ya en la parte tercera que no se desagende y ahora sí, en el punto vamos a determinar lo que convenga por favor sí, pues yo creo que lo que creo que me da la fracción de los medios efectivamente el presupuesto está con la portada del Perón fue una rica de las que estas madrugas están en la sesión del 21 con los cámaros es esa rica de la forma que me viene la portada del Perón con el presupuesto del Perón pero que me viene la doctora del Perón create a la ventión que me gusta con el presupuesto del Perón se puede ponerle una venida el presupuesto del Perón y el presupuesto del Perón establece la bezas en relación a los combustibles y gracias al 21 muchas gracias gracias bueno, presenta la venta del Perón 1 a 2 es la solución que te da a la venta del Perón y no te da a la venta del Perón que te da la venta del Perón de la Comisión de Administración para que se utilice la propiedad de la norma del proceso de 6.017 para conformar con los documentos que se anexan en el presente lectivo. Bueno, esto que me hará un nuevo regreso de la Comisión de Administración de la Comisión de los Pueblos, hay que probar un nuevo modelo de reglas y de la taxa de prensa que tiene el acuerdo de la Administración de Pueblos, se despegará la norma de su administración para resolver los puestos, ¿cómo quedará? ¿cómo quedará? ¿cómo se anexa? ¿exactamente? ¿cómo quedará? ¿exactamente? 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 En el segundo anexo de este dictadero, ahora tengo que estar con el candidato de la documentación de la exacto. No es duda. Lo vamos a autorizar. Lo vamos a autorizar el presupuesto. Y para la siguiente sesión se pretende hacer la reestructuración, la reestructura, la reestructura, entonces, se alcanza, porque al hacer esa reestructuración y esos cambios, eso va, no se alcanza, porque de hecho se ve bien un muro con las consideraciones que hagan un año. No pregunto en cuanto a los dineros si es más o menos agregado, pregunto porque estamos en el lapso de que se autorice el presupuesto. Según mi lógica, no podemos autorizar ahorita una cosa y en la siguiente sesión cambiar eso que estamos autorizando. Por la cuestión de los tiempos, el presupuesto lo autorizamos ahorita, se manda al Congreso y se comienza a alcancer a partir del 1 de enero. Si les interhacemos cambios en la actividad laboral, porque si hay cambios, o sea, sí implicarían cambios de herramientas de estructuración de su pueblo, que de su pueblo también. Si les interhacemos cambios, luego vamos a contravenir lo que presentamos en el presupuesto. Creo que no, que tendría que hacerse una vez que se comience a aplicar el presupuesto, es decir, en el año, no en la próxima sesión también. Sí, efectivamente. Sí, incluso no creo yo, compañeros, que haya la obligación que el 1 de enero estén las nuevas funciones. Creo que algunas las hemos analizado, y en lo personal creo que son convenientes, van a mejorar, van a ser más eficientes el gobierno municipal. En algunas tengo mis dudas, o faltaría afinarlas. Pero no hay la prisa de que empiecen de primera manera, porque incluso, Presidente de la Comisión de Reglamento, tengo mis dudas si el reglamento de gobierno, el reglamento interno de gobierno, menciona ciertas dependencias, que creo que también tendría que modificarse ese reglamento, para poder entrar en un paquete jurídico o una política jurídica completa. Sí, efectivamente, en el reglamento de gobierno, el interno, determina efectivamente las dependencias con sus atribuciones, sus competencias. Aquí lo que es, sería empatar lo que ya estamos, o aprobaríamos en esta sesión de cabello, que sería el presupuesto. Posteriormente, nos vamos a ver el grama, en conjunto con los reglamentos municipales que tengan que modificar. Lo que tenemos a bien es que, si necesita el gobierno municipal una eficiencia en cuanto a las dependencias municipales, serían unas dependencias que creo yo que le van a dar fortaleza institucional al mismo gobierno, y por ende tenemos que actualizarnos. Los gobiernos tienen que actualizar ante las necesidades y las circunstancias, y por lo tanto, la tendencia de esas propuestas, que las estaremos analizando en la Comisión Primera de Administración, y posteriormente en la Comisión de Cabello, pues me parece que van a responder a lo que necesita actualmente. Entre ellas, esas dependencias están la elevación de una jefatura de inspección y vigilancia, que hemos platicado en lo corto alguna en la Comisión de Reglamentos inclusive, donde todas las áreas de inspección de obras públicas, de medio ambiente, de protección civil, se adhieren a esta nueva jefatura, para que creamos una área de inspección muy grande, ahora sí para vigilar el cumplimiento estricto de todos los reglamentos, y por ahí también, una vez que está creada esta jefatura de inspección y vigilancia, también, y lo tenemos bien en la Comisión que se trabajó el día de ayer, la visión de una área, una coordinación que le llaman de recaudación, que es de premios, que una vez que ya está sancionado la persona, un ciudadano, tiene a bien a cobrarle, ¿no?, a dar el resultado final. Que esto no quiere decir que en el área de la recaudación vamos a fortalecerlo, pero también en otras áreas muy importantes, como la de inclusión a personas con capacidades diferentes, donde nos adecuamos pues a los sistemas actuales y que nos piden los derechos humanos. Y entre esas otras dependencias que posiblemente ya se van a ir platicando en las comisiones. Gracias, presidente. Sí, el comentario, yo no tengo problemas con que en su momento se justifique. Creo que sí está mal, presidente, que te metan en este tipo de broncas al analizar documentos que no están justificados. Yo creo que en su momento se puede justificar, pero tenemos que hacer las cosas bien. Es decir, antes tenemos que adecuar reglamentos, luego tenemos que justificar la parte de la reestructuración, luego ya que esté todo cuadrado, subirlo en sesión de ayuntamiento. No quererlo meter, o no meterlo, supongo que fue un error, malo, malo que se haya cometido ese error porque te meten aquí en un problema de manera innecesaria. Yo creo que por lo que implica, como mencionaba el refugiador Alfredo, eso requiere de una justificación y un análisis y cuadrarlo o adecuarlo en la parte reglamentaria y luego ya presentarlo por los tiempos. Es decir, hoy estamos autorizando ya el presupuesto, se manda para que se le dé el gusto bueno y que se permite aplicar. Ya no estamos en tiempos de que al iniciar el año, iniciarnos con esta reestructuración. ¿Por qué no se hizo esta parte que mencionaba el refugiador Alfredo? Yo creo que hay que darle calma. Ahorita nos concentramos en la parte del presupuesto que ya tenemos los tiempos encima. Y ya después nos metemos en la parte de la reestructuración, lo justificamos, vemos qué reglamentos tiene que adecuarse a esta propuesta. Por ejemplo, este presupuesto es un error, no es porque se le da el cambio. Por ejemplo, no parece que se le da el cambio, pero no se le da el cambio, 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 no se le da el cambio. Y el asunto aquí es de que ayer en lo que se habló administración, se iba a presentar la plantilla que no afecte el presupuesto. Porque si no, aprobaríamos una plantilla divergente al presupuesto. Se va a respetar el presupuesto, también con lo que vamos a poner aquí, no hay números en los diferentes campos. Entonces, yo recomiendo, bueno, si tienen esos cambios, creo yo que sí tiene una afectación al presupuesto, y tendríamos que adecuarlos. Por eso, mi propuesta inicial era desagendar completamente al punto, porque este es el presupuesto que no tiene ninguna afectación. Entonces, ¿no tiene cambios en cuanto al presupuesto? No tiene cambios, el presupuesto no. La reestructuración no se da y no está completa, mientras que la Comisión de Administración no apruebe su totalidad este organigrama, y que el orden jurídico, que es el reglamento interno de gobierno, haga los cambios. Mientras tanto, no hay reestructuración. ¿Sí me explicó? Si no hay un marco jurídico completo, no existe la reestructuración. Lo que aprobaríamos ahorita sería la plantilla en base al presupuesto que aprobaríamos en el momento siguiente. ... ... ... ... ... No, no. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se utiliza el presupuesto de ingresos o ingresos para el ingreso fiscal del 2017, en la cantidad de 490 millones de pesos, de conformidad con los anexos correspondientes, mantendrá de acuerdo en establecido artículo 79 de la ley del gobierno y la administración pública que no se paga para el establecimiento. Gracias. 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 Con su permiso, compañeros regidores. Bueno, me sorprende el tema de las carreras y de las urgencias. A mediados de septiembre, nos llegó a todos nosotros, los regidores, directores, jefes, de las urgencias. Un oficio donde ya la tesorería, de parte con el presidente municipal, ya iniciaban los procesos, los trabajos, para realizar el presupuesto de egresos de este año, del año de Crespo Fiscal 2017. En todos estos tipos de trabajos, en esos meses de trabajo, se analizaban los, diremos, los pros y contras de cada dependencia, evaluaron sus fortalezas y sus áreas de trabajo, si lo puedo mencionar así, para que el presupuesto siguiente, el 2017, sea mejorado. Ya tiene un año de experiencia, ya tiene, ahora sí, el ejercicio ya completo, y confiamos en que esos trabajos, en que esas mesas, es el trabajo y de este ejercicio que hicimos nosotros. Ahora bien, independientemente de esa invitación a mediados de septiembre y de las mesas de trabajo que se realizaban, nosotros son regidores, por parte del presidente municipal se nos emitió una reunión aquí, y de hecho, el 18 de noviembre, 18 de noviembre, se nos mandó, se nos envió, por oficio, de parte de seguridad municipal, el presidente, la propuesta, 18 de noviembre. La ley de hacienda municipal, determina que la obligación del gobierno municipal de entregarlo el 1 de diciembre, y para aproximadamente el 10 de diciembre, que ya hay unas modificaciones para el 20 de diciembre, tenemos que aprobarlo. Es decir, la obligación de los gobiernos municipales es entregarlo el 1 de diciembre. Nosotros, desde el 18 de noviembre ya lo conocemos, que si tu regidor, conoces regidores, nos acercamos con las dependencias a participar y a determinar y a elegir bien el modelo de trabajo del siguiente año, bueno, ya depende de cada regidor. Pero si se trabajó, si se estableció métodos, y este presupuesto lo va a haber elegido para establecer un bien con el ingresos, porque si bien es cierto, si esperamos nosotros mayor recaudación, nos hace falta la reestructura, las dependencias que he mencionado al principio, y con este presupuesto me parece que estamos armonizando los tres instrumentos, los jurídicos. Estamos en tiempo, una sesión extraordinaria no significa que sea urgencia, una sesión extraordinaria significa un tema principal, y en este caso lo estamos estudiando. Por principios de la administración determinábamos que cada miércoles, primero y tercer miércoles de cada mes sesionábamos ordinariamente. Hay tiempos, la ley de hacienda lo determina muy bien, que es, tenemos al Rey 30, ya modificamos el 30 de diciembre, pero no hay ocurrencias, no hay presas, está bien consensado con las dependencias, está bien consensado, y así lo hicimos los representantes de los partidos políticos. Hay novedades interesantes, puedo recalcar y reconocer, por ejemplo, el millón y medio de pesos que se le va a asignar a un proyecto de becas para chavos, un millón de pesos que quedó para los chavos de la operatoria. Así se reconoce la propuesta del apoyo a las dependencias, por ejemplo a las delegaciones, a seguridad pública, desde luego a educación, salud, cambios rurales, de lo que ya se mencionaba. Entonces, este presupuesto me parece bien que viene bien articulado, que si viene a la par y en lo posterior puede haber modificaciones, puede haber cambios de partidas, es normal. Digo, por eso es presupuesto, no estamos determinando bien que si va a ser el ejercicio, es normal que se hagan modificaciones. Entonces, cuando usted estuvo en su administración, le ha puesto que hubo muchos más cambios de partidas. Y bueno, independientemente del pasado, sí quiero hacer manifiesto que un cambio de partida no significa que se haya equivocado la dependencia. Un cambio de partida significa que hay, a lo mejor, una priorización o una urgencia primaria. Es cuanto, presidente. Yo luego les pregunto, en las que me deciden, ¿cuál es la dependencia de los recursos que los que están aquí? No, presidente. No, presidente. No es la repetición que tiene dependencias, ¿eh? Participamos en la comisión de temas que no hay una reflexión en la formación de los que se lo van a hacer en el futuro con las diferentes de pregnancias para estar relacionado y agradeciendo el presupuesto. Por ejemplo, la gente no lo puede hacer, se requiere la conexión, porque todo el mundo no lo encontrará. Esto requiere, no preocuparse, pero se requiere cada quien con los estudios y los estudios de los diferentes de pregnancias. Muy importante. Gracias, Presidente. Bueno, con respecto a la pelea que se... Pero el uso del lado de la asesinatura no se lo interrumpen. Creo que aquí son los pares que tenemos que refutar el derecho que tenemos cada uno de expresar lo que consideramos adecuado. La primera. A lo mejor es cuestión de enfoques. Pero hay otras cosas que no se pueden agregar. El reglamento municipal establece tiempos para la aprobación del presupuesto no estamos, sí, de acuerdo a lo que establece la ley que usted chica, pero no de acuerdo a lo que establece el reglamento del Tepesitlán en cuanto a los tiempos para la presentación del presupuesto, lo que hace decir que sí nos estamos desplazando en tiempos. Segundo. El presentarse el presupuesto en una sesión extraordinaria si quiere decir que lo estamos haciendo fuera de la normalidad dentro de la legalidad en una sesión extraordinaria. Lo ideal hubiera sido que se haya representado antes en una ordinaria. Es decir, cuestión de enfoques, que los cambios fundamentales que se le hicieron al presupuesto fue precisamente producto de la reunión que tuvimos aquí, que también hay que decirlo, estuvo muy carrereada y de manera informal, y de ahí surgió la idea de reunirnos y de hacer algunos ajustes. Carlos, insisto, con la agricultura que usted cita se hizo precisamente en esa reunión, en esa propuesta. El desarrollo rural, el de las renovaciones, el fortalecer el agrado de obras públicas, el que tiene que ver con recursos para la obra pública, la seguridad pública también, que es un tema muy importante y que se está desprotegiendo un poco con la parte de los proyectos que se van a necesitar para el próximo año. Pues creo que estos cambios fueron buenos, y lo dije en principio. La invitación es para que la próxima no lo tengamos que hacer de manera obligada, sino que más consensada y en tiempos más adecuado. Es este. Es el punto de vista de un servidor que posee a cada una de las recomendaciones para la próxima. Bien, como posicionamiento de la fracción Partido Revolucionario Institucional Verde Ecologista, confirmar que efectivamente tuvimos una reunión con el ciudadano presidente en donde después de hacer un análisis del presupuesto y después de haber preguntado a conciencia y pedir respuestas a nuestras dudas del presupuesto en una reunión previa que tuvimos con el tesorero municipal y con el jefe de ingresos, comentarle que la fracción PRI Verde Ecologista estuvo muy al pendiente de analizar el presupuesto, rubro por rubro, desde una posición positiva, constructivista y buscando siempre que este presupuesto atienda a tres criterios fundamentales. Primero, transparencia. Segundo, no discrecionalidad. Y tercero, que se ejerza en las necesidades sentidas de la población. Como producto de esa reunión, primero de trabajo y después una reunión de negociación entre los líderes de las fracciones, propusimos como fracción cambios en cultura para hacer más eficiente el trabajo y a petición de nuestra regidora, la maestra Alejandra Díaz, que se ha comprometido de una manera muy directa en las actividades culturales del municipio. Dos, la renta de maquinaria para atender la creciente necesidad de los caminos rurales, que muchos de ellos están en mal estado y que la forma en como estaban designadas la maquinaria dejaban un estado de indefensión al verdaderamente responsable de los caminos rurales que es desarrollo rural. Tres, que el presupuesto de obra pública se incrementara porque estaba disperso en varias partidas y la propuesta de la fracción fue que se concentrara en una partida de obra pública porque creo que la necesidad más importante que tiene ahorita la población es la de hacer no bacheo y no repavimentación de calles, sino obra pública en las realidades. Creo que esa es la más sentida. Y cuatro, apoyamos también ahí para que la Dirección de Seguridad Pública pueda tener un techo presupuestal más seguro, ahora sí que se aplica seguro, ante la eminente amenaza de que el municipio salga del programa Forte C y no podemos aflojar en la inversión de seguridad pública. En cuanto a eso, pedirle al presidente que esos tres criterios con el mando y su gestión como primer edil se cumplan, que el presupuesto sea transparente, que las dependencias cumplan con esta obligación, que se evite en la medida posible la discrecionalidad en las partidas que quedan como partida de ventas, partida de salud, partida de sentimientos, partida de educación, sino que tengamos la información los regidores y la población a quién o a quiénes se le están dando esos apoyos asistenciales. Y lo otro, un presupuesto eficiente es un presupuesto que se ajusta en lo mayormente posible a lo que se presupuesta. Si bien es cierto, estamos conscientes que puede haber cambios de partidas, transferencias, modificaciones, también es cierto, lo hemos dicho en otros foros, cerca de 400 modificaciones al presupuesto del 2016 son excesivas. Confío en que se haya hecho este trabajo, confío en que se hagan únicamente las que menciona el regidor Alfredo, las de urgencia o las necesariamente importantes. En ese sentido, la fracción del PRI y Verde votaremos a favor de este presupuesto, confiando en que esos tres criterios se cumplan y aportando lo que nosotros esté como nuestra responsabilidad para que así sea. Muchas gracias. Y muchas gracias por ver el precio de nuestro presupuesto. Las de nosotros hay un presupuesto que nos queda el regidor de nuestras acciones con el presupuesto de los ministros de protesta. El regidor de nuestro presupuesto Se pagó en un puesto de presidencia de los ingresos que nos esta encendiendo. el control del sistema de discapacidad, la protección tiene que tener una nueva oposición de la seguridad o de la recuperación del aspecto. Nuestro asuntos que proponen en la categoría de las instituciones, las instituciones, suerte de su presencia, la responsabilidad de la necesidad de la educación, la democracia y la seguridad de los recursos y el poder de la funcionamiento y la seguridad para poder anunciar que las instituciones necesitan que no poder ayudar a la educación de la educación, de la educación y la educación y la educación en las necesidades Gracias.